El espacio cultural por excelencia, para las niñas, niños y jóvenes, es la escuela. Y tú, Delfina, cuando fuiste secretaria de Educación, cerraste las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles. Cerrar las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles no solo es un error, es una traición a las mujeres que trabajan. Es verdaderamente una traición a las mujeres y esta decisión solo la pudo tomar alguien que no sabe lo que es trabajar y tener que dejar a tus hijos solos en tu casa. Gracias.